Lewis Hamilton quiere tener un hijo con Shakira y confiesa que está muy enamorado de la barranquillera. En una noticia de último minuto, ha surgido el rumor de que el famoso piloto británico Lewis Hamilton le ha pedido un hijo a la reconocida cantante colombiana Shakira. A medida que el noviazgo entre ambos avanza, también crecen las ansias de Hamilton por formar una familia con la talentosa barranquillera. Aunque Shakira parecía disfrutar de su soltería, al parecer el matrimonio podría llegar más rápido de lo que todos pensábamos. En este artículo, examinaremos los detalles de este amor en crecimiento y la posible evolución de su relación. El piloto de 38 años, Lewis Hamilton, ha caído profundamente enamorado de Shakira, llevando su relación a un nivel en el que ahora anhela tener un hijo con ella. A medida que el noviazgo avanza, Hamilton ha demostrado su amor por Shakira y está entusiasmado por llevar su relación al siguiente nivel. La cantante ya ha tenido la oportunidad de conocer a los padres del joven británico, lo que indica un compromiso serio por parte de ambos. Es interesante destacar que Shakira, quien parecía disfrutar de su soltería tras una etapa de tristeza y malos sabores, podría verse envuelta en el matrimonio más rápido de lo que se esperaba. La noticia ha generado felicidad entre los fanáticos de la cantante, quienes han sido testigos de su proceso de sanación y recuperación emocional. El entusiasmo de Lewis Hamilton hacia su relación con Shakira se hace evidente al considerar planes de boda y la posibilidad de tener hijos juntos. Este compromiso del piloto británico ha llevado a Shakira a mostrar una felicidad y radiante que reflejan su conexión y el amor que ambos comparten. El amor entre Lewis Hamilton y Shakira está en pleno crecimiento, y los rumores de que el piloto británico le ha pedido un hijo a la cantante colombiana han tomado fuerza. Aunque Shakira parecía disfrutar de su soltería, su relación con Hamilton ha cambiado su perspectiva, y la idea de matrimonio y familia no parece estar lejos. A medida que esta historia de amor continúa desarrollándose, los seguidores de ambas celebridades están emocionados por presenciar el próximo capítulo de esta relación. Sin duda, la pareja ha capturado la atención de muchos y estaremos atentos a cualquier nueva información sobre su futuro juntos.